Nos denuncian ante el Ministerio de Trabajo varios abusos que se cometen contra trabajadoras del hogar, a domicilio y de maquilas. La asociación solicita que no se violen sus derechos y cumplan con el pago del Seguro Social para que de esta manera sean beneficiadas. La Asociación de Trabajadoras del Hogar, a domicilio y de maquilas, Atradom, han denunciado diversos abusos por parte de patronos de este segmento laboral que cometen principalmente contra la mujer. Floridal Macotreras, integrante de Atradom, dijo que cuando una colaboradora de maquila solicita un certificado para acudir al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Ix, no se le entrega, pese al descuento que se le realiza. Esto es a causa que el 70% de las maquilas no cumplen con el pago que corresponde al Ix. Una de las cuestiones que denuncian ante el Ministerio de Trabajo es que nunca les dan un certificado de trabajo, que está inscrita la empresa, pero las trabajadoras no. Y eso se llama apropiación indebida de sus recursos, porque las empresas les descuentan lo del Seguro Social y no lo pagan al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero las organizaciones de mujeres que trabajamos el tema laboral, específicamente Atradom y Citadomsa, que somos miembras del sector de mujeres, estamos vigilantes precisamente en ese tema. Es por ello que solicitan a las autoridades del Ministerio de Trabajo realizar constantes supervisiones con el fin de evitar este tipo de abusos. Siempre vigilantes en que el Ministerio de Trabajo sea tutelar, como lo dice, para darle el apoyo a las trabajadoras de maquila, quienes todos los días presentan esas denuncias en relación a despidos injustificados, no pago de prestaciones, no pago de bono 14, horas extras. Por eso es que nosotras, como organizaciones de mujeres, nos oponemos a que sea aprobada la ley 5007, porque en relación a eso, las empresas maquiladoras, bajo el decreto 2989, que es el decreto ley de fomento de exportación y de la maquila, le daba privilegios a los empresarios para no pagar impuestos. Entonces, nosotras estamos conscientes de que si se llega a aprobar la ley 50, la iniciativa 5007 este año, los empresarios seguirían gozando de privilegios.